Este amor, yo no sé, si vivirlo, matarlo, tal vez, es mejor, lo que de los dos, olvidemos lo que nos da, amor mío, que no estés, que no estés, mira, que no estés, mira, que no estés, mira, que no estés. Hay que juzgar para encontrar, hay que encontrar para seguir, y no importa dónde fuiste, dónde vas, qué sentís, qué buscas, cuando es el momento de soltar. Y buenas noches, con todas y con todos, bienvenidos y bienvenidas a El Buscador en Red, porque si te busco, te encuentro, y aquí nos vamos a encontrar con alguien que realmente es una bestia, y digo una bestia en todo el sentido de la palabra, es gran persona, es buen amigo, es talentosísimo en muchos aspectos, es campeón para un chisme, es una, realmente es un gran, 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 gran gallo, y tengo el orgullo y el honor de decir que le conocía, digamos, porque eras conocido, y ahora puedo decir que es mi pana, así que fuerte el aplauso para Raúl Santana. Muchas gracias, qué bacán. Los chismes son historias, yo estudié cómo contar historias. No, sí, sí, por eso digo, uno se hace en la hoja de Canguil para escucharte. Claro, tenemos un grupo para contar historias. Después les contamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Has pasado bonito? Sí. ¿Atareado? Atareado, haciendo cosas que no había hecho en muchos años, pero bien. Bueno, vamos a ver, desde los inicios. Siete años. Arrancamos con la primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿te has googleado? Obvio que me he googleado. ¿Cómo te googleas? Raúl Santana. Tal cual, Raúl Santana. Raúl Santana. Bueno, vamos a hacer la prueba. Raúl Santana, a ver qué, tal cual, a ver qué sale. Ya me has buscado. Raúl Santana. Ahí estoy, primerito. Ya, pero sales primerito. A ver, salgo primero. ¿Tienes, cómo se llama esta cuestión? Qué fuerte, Wikipedia, IMDb. Bien, estás bien. Ahí está mi resumen. Bueno, ahí dice, acerca de ese resumen que la web nos muestra de lo que eres tú. Raúl Alejandro Santana Anda. Sí, señor. Es un actor de televisión, teatro, cine, youtuber y creador de contenido de contenido. ¿Eres youtuber? O sea, soy youtuber porque tengo un canal de YouTube. ¿Por qué? Más conocido por interpretar el personaje de Chichico en la serie web de Enchufe TV. O sea, bueno, ya vamos a hablar, luego hablamos de Chichico, pero ¿está bien esta descripción de ti? ¿Te parece...? Claro, es aprobada por mí. ¿Y cómo? Esta descripción es aprobada por mí. ¿Cómo hiciste eso? Porque la persona que creó los perfiles de Wikipedia de todos nosotros nos escribió y nos dijo, hoy estoy haciendo el perfil, por favor, revisa, a ver si está bien. O sea, es como quería tener los factos muy bien. O sea, pero ahí te escribes profesionalmente casi. Claro. ¿Altura 1,65? 1,65. O sea, te has medido. Para tu chito. Te has medido. ¿Cuántas veces que voy al doctor? Así es, también. Entonces, aprobado por vos. Pero, ¿qué le añadirías? Amante de los aviones, de la aviación. A lo oeste, sí. Te he visto, me quedo viéndote. Ay, qué lindo. A lo oeste, claro. Pero de la misma manera que veo, no sé, construcciones y cosas que no voy a hacer nunca. Esa es la idea, esa es la idea. Que te quedes viendo así como, ¿qué van a hacer cuando empiezan a echar resina? Me encanta. Esa es la idea. Pero nunca va a ser. Bueno, vamos a ver tus redes primerito ahí. Vamos a ver. Primero, Instagram. Instagram. Lo primero que hacemos es te vamos a seguir. Ay, gracias. Esta es la que más le dedicas tiempo. No. No. A TikTok más. Sí. Ve, clasifica tu Instagram. Ahí estás y ahí estás. Ahí se ve el cariño. Aquí lo que sí hemos encontrado también son fotos de tu infancia. ¿De mi infancia? Sí, mira eso. Ah, claro, ahí estoy. Elé. ¿Qué fecha subí esto? 260 semanas. 1 de junio del 2019. Raulito. Día del niño. Día del niño. Día del niño. Ah, tú subiste el día del niño, claro. Día del niño del 2019. Ese es el recuerdo. ¿Dónde le tiene esa foto a tu mamá? Esas fotos tengo yo. Ah, aquí tú. La foto de arriba tengo yo y la otra también. Oh, qué lindo. Mi mamá tiene la copia de la anterior en su casa. Ya, pero ¿cómo eras vos de guagua? Aparte de chiquito y bien dibujadito. Era un diablo. Sí, pero sí. O sea, a ver, yo siempre he sido curioso. Ya. Entonces, ahí estoy. Está mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y yo. Bisabuelo. Mi bisabuelo. El abuelito Time. Abuelito Time. Qué lindo. Qué bonito. Y ahí echó el educadito con saquito porque nadie nos cree que antes siempre salíamos el saco. Claro, o sea, siempre con el saco. Esa es la cama de mi bisabuelo, es más. En la casa de mi abuelo. Ya, ¿y cómo te decían, cómo te decían en la familia? Raulito. Raulito, siempre Raulito. Claro, es que mi papá es Raúl. Ah, entonces Raulito. Yo soy Raulito, ahí estoy. Eso es. Esa, esa es la mirada. Esa es. Claro. Acabo de romper algo. No, 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 no. Esa es la mirada de que te pone el fotógrafo para la foto de la escuela. Esas son fotos de la escuela. Claro, claro. Entonces te ponen, te sientan, mira. ¿Miro para un lado? Así. ¿Pregues a ver? Sonrían. Pero mire yo. Así. No, pero igual, pero en los ojos se te ve. Ah, es colegio. Eso es cuarto grado. ¿En qué escuela estuviste? Eso es el Centro Educativo Internacional Bilingüe. Es una escolita que me tuvieron que poner porque yo era un poco problemático. O sea, desde ahí ya. No, era por mi neurodivergencia. Claro. Entonces no, 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 no era. L. Esa es una imitación de un programa comedia conocido del Ecuador. Ah, güey. ¿Te acuerdas quién hacía eso? Pero debería tener un gorro del altiplano. Y un poncho. Ah, Moti. Qué loco. Sí. O sea, es tu representación de Moti. Ese fue el primer personaje que era una vez. ¿Qué es rico? Estabas diciendo a mí. Sí, sí, ese fue el primer personaje que hice alguna vez actuando con mi familia era Moti. Pero entonces desde ahí ya, o sea... Esa es la única vez que he actuado, aparte de lo que he hecho ya cuando ustedes han visto de grande. O sea, no eras de los típicos que se escogían para el Día de la Madre, la reclamación. No, 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 no. No, no, no. Yo soy introvertido. Yo no, yo... Eso te iba a decir, bueno, ya vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto porque eso es algo que sí me sorprendió de vos. Me incomoda mucho. Que sí me sorprendió de vos que no pensé que eras así. Bueno, y después creces, obviamente, y vamos a entrar para esto a tu Facebook. Ahí está, ahí sales con el robo verde. A ver, ¿tienes dos Facebooks? Tengo dos Facebooks. Este es mi personal. Luego creé esta y esta es ya una versión, esta es mi fanpage. Es la versión ya curada. ¿Está bien? O sea, esta es la página donde, digamos, es como el perfil de Facebook donde pongo todas las cosas que hago de trabajo y el otro es como mi Facebook personal. Por eso casi ahí nunca posteo. Me encanta esa en otra vida fui chichico. En otra vida fui chichico. Ahí está una foto delante. Ahí estuve. Dos veces igual. Sí, una foto delante. Pero aquí en estas cuentas hemos encontrado fotos de cuando eras adolescente. Claro que sí. De Huambra. Eso es, no, eso es 10 años, eso no es adolescente. No, no, pero es pre-adolescente ahí. Pre-puberto. Pre-puberto. Igual, el mismo fondo, foto de colegio. Para entrar al colegio. Eso es la... La Susana Isabel es una amiga mía. Justamente con ella ayer. Eso es, eso yo tenía ahí 20. ¿Ya? 20 y 21 años. Ahí, por ejemplo, tenías 20 y me pareces de unos 12. Es verdad. Sí, esto es cuando trabajaba en la iglesia. ¿Cómo fue tu adolescencia? O sea, ¿eras inquieto de Huambra? ¿Te hiciste más inquieto de adolescente? Yo pasé de mi escuelita al colegio y fue un problema. Porque en mi escuelita tenía en cuenta mi neurodivergencia, entonces la forma de enseñarme iba acorde a eso. A ver, espérate, solo para aclarar un poquito y continuar. ¿Cómo clasificas tú a tu neurodivergencia? Es Asperger. Ah, Asperger, de ley. Pero, 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 sí, eso dijo la psicóloga. No, sí, sí. Que hizo el diagnóstico, ¿ya? Es Asperger, entonces... ¿Y pero cómo, cómo, cómo defines? ¿Qué, qué, qué característica te da? Hiperfocalizado. ¿Ya? En mis, o sea, trastorno, no, no es trastorno, es un comportamiento obsesivo por ciertas cosas. O sea, como un ADD bien, bien marcado porque los... Pero es de lo obsesivo. Por eso, ya. Es como, ponte, voy a hacer un modelo escala y voy a hacerlo y no voy a comer tres días, puedo no dormir dos días y voy a hacerlo y voy a disfrutarlo y lo voy a acabar. En escuelitas y eso, entendían que era como, yo ya entendía, explicaban, yo entendía, me aburría. Ya entendí, Raúl, váyase, y me iba. Y me salía de clase porque si no me volví inquieto y empezaba a molestar. Porque ya, ya no aguantabas. Claro, y empezaba a molestar y empezaba a hacer otras cosas. Qué importante, ¿cómo dijiste que se llamaba esa escuelita? Qué linda. Ahorita se llama St. Patrick's School. Ya, linda. Ahora ya tienen secundaria. Pero entonces, a ver, en esa escuelita estaba todo bien, pasa al colegio que no aceptaron todo. Pasa al colegio a educación tradicional, de ser un niño que no estudiaba para exámenes y sacaba 20 todo el tiempo, de ser un niño que, o sea, no entendían cómo aprendía tan rápido, pasa a ser un niño que casi se jala a quinto grado. Porque era como 30 niños. De una escuela de 10 alumnos a una escuela de 30 niños donde explicaste y decís que no entendiste ya nada y pasar de nuevo a tener quimestre y todas esas cosas. Entonces, eso fue como súper difícil para mí. Y fue súper frustrante. Donde el problema eras tú. Claro, donde el problema era que yo no daba la talla para la escuela. Entonces, en el colegio ya luego agarré el ritmo, me relajé más. Aparte, o sea, con lo introvertido que soy, imagínate, estar viviendo eso y no tener amigos. Porque yo para ser amigos... O sea, tengo que sentirme afortunado. Es que es distinto. Te explico las juntas. Porque, como viste, yo con el tiempo voy como... Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Gracias al encierro. Eso es parte de la divergencia. Yo analizo. Mi cerebro escanea hasta entender quién eres y cómo funcionas. Y cuando ya entiende, dice, ok, vamos. Pero también analizo y escaneo. Hay gente con la que no mismo, no mismo. Y todo bien. Pero con la que sí, bacán, vamos. Y pum, solo se abren las puertas y sale Raúl. Ya, obviamente has escaneado y has analizado a tu familia. Tu familia te dio el apoyo. Sin embargo, a pesar de todo, sus papás hacen lo que pueden y por eso... No, mis papás son lo máximo. Por eso pensaron que te ponían en el colegio ahí, que era la mejor opción. O sea, no. Era la única opción que había porque la escuela no tenía secundaria. Entonces, no... Y mi hermana ya estaba en el otro colegio. Querían que estemos en el mismo colegio. Entonces, nos tocó... Es más, mi hermana pequeña también se cambió conmigo al mismo tiempo al otro colegio. Y ella le fue bien. La cuestión es que mi cerebro funciona distinto. Claro, es fregado cuando tienes dos. Pero... Bueno, ahí está tu... Bueno, la anterior vimos a tus papis. Ajá. Ahí está tu mami. ¿Cómo se llaman tus papis? Patricia y Raúl. ¿Qué tienes de ellos? Chuta. Ahí medio el corte tienes de tu mami. O sea, es que es... A ver, de mi mamá es el carácter. Ya. De mi papá es la parte creativa y artística. ¿En serio? ¿Cuántos años es tu papá? Mi papá es músico, ha actuado. O sea, él hace de todo. Él ha actuado en enchufes incluso alguna vez. Haciendo de mí adulto. De mí de 50, 40 años. Y sobre todo es muy bacán que ellos siempre han entendido a quién soy. Era como, ok, al Raúl le gusta hacer estas cosas. ¿Qué hago? Te dieron ese espacio. Eso es importantísimo. O sea, claro, es como... O sea, en todo caso, por último, casi te jala escrito grado, lo que sea, venías con mala nota. Es que ahí en cambio, ahí en cambio, es como... Pero tus papás no es que te decían, ah... No, sí. Sí, o no, sí. Claro, es que ahí viene la cuestión también de como papá, es como tienes que estudiar, tienes que hacerlo, tienes que sacar buenas notas. Pero a la vez de esta cuestión de, ¿quieres estudiar música? Estudia. ¿Quieres estudiar cine? Hazlo de la gana. Bueno, y ahí estamos con quién? Mis hermanas. ¿Cómo se llaman? Daniela, Pamela. ¿Y el mayor cuál es? La mayor. ¿Ya? Yo. Y después... La menor. Ok. Yo soy el sándwich. ¿Y cómo te llevas con ella? Me llevo bien. O sea, creo que... A ver, con mi hermana mayor me llevaba mejor cuando era pequeño. Ya. Pero conforme ha pasado el tiempo, después, ahora me llevo mejor con mi hermana. O sea, me llevo bien con las dos, pero creo que me llevo mejor con mi hermana menor. Es que somos parte de otra generación. Con las justas está mucho antes que vos. Ah, claro. Pero ponte ahí, es como... Mi hermana y yo somos más modernos, mi hermana menor y yo. Más, más modernos. Claro, es como... Somos más modernos de nuestra forma de pensar. Nos ponemos unos ojos más chéveres. No, somos más modernos de nuestra forma de pensar. Entonces, eso creo que nos ha acercado más. Y aparte, es como mi hermana está casada, tiene sus hijos, tiene otra cosa. Aunque mi hermana menor también está casada, pero en cambio es como, es de otra generación. Es de otra dinámica. Claro. ¿Y eso es...? Eso es Navidad. Es Navidad. Eso es Navidad en la casa de mis papás. Pero tú, si tú tuvieras que decir quién es tu familia. Mis hermanas y mis papás. Graciela. Bueno, y mi sobrín. ¿Y tu sobrín? Sí, es que es, es, es como, sí. Mi cerebro funciona así. Es como... Es la familia. Y así hemos conocido la familia de Raúl. Y al volver, vamos a conocer cómo Raúl se convirtió en uno de los rostros más conocidos. En Chúfete. Volve. Ya vas a la noche, ya vas al programa con Raúl Santana. Buenas. Bien, bien, bien. Se ríe. Queda súper bien. Usted ahí, usted es lo que sabe. Vamos a seguir averiguando sobre la vida de Raúl Santana. Y ahora su salto ya de más grandecito a la universidad. ¿Universidad? Primero, a ver. Esto es la universidad central, cuando estudiaba arquitectura. Pero ahí, entonces dice, ¿por aquí estudiaste arquitectura? ¿Cuánto tiempo? Sí, señor, estudié arquitectura. A ver, yo estudié, yo no sabía que quería estudiar. Claro. La psicóloga de vocación ahí en el colegio no ayudó mucho, porque hice el test y me dijo, usted puede hacer lo que usted quiera. Hágase torero. Hazte lo que usted dé la gana. Hágase torero. Hágase esos que hacen expedición extrema. Hágase de eso. Usted haga lo que usted quiera. Bueno, pero a ver, ¿qué composiciones tenías? Yo sé que no sabías qué estudiar, pero... Es que realmente no sabía. Porque siempre, o sea, yo no decía en qué voy a estudiar, sino decía qué voy a hacer por el resto de mi vida. Porque al final es eso, esa decisión. Y no es una decisión tan ligera de voy a hacer esto por los próximos 40, 50 años de mi vida. O sea, no sé qué voy a hacer. Entonces dije, papás, quiero tomarme un año libre. Porque quinto y sexto curso, yo a la par que estudié el colegio, estudié música. ¿Qué tocas? Piano, canto y, bueno, hay un poco guitarra, bajo y batería. ¿Qué tal? Entonces... ¿Ves esto? El verídico de y baila. Vos mismo canta y baila. Yo soy clave, sí. Ya. Y... Oh, mi cumpleaños. Y tienes otra cara. Claro, eso es ya... Eso sí es después. Esto es ya como en los 20... O sea, dice en 2009. 20, 21. Ya. Eso fue un cumpleaños que me hicieron mis amigos de la iglesia donde yo trabajaba. Me hicieron un cumpleaños sorpresa que... Ay, me encanta. No, tío. Odio las sorpresas. Odio, odio, odio. ¡Que pasen! ¡Que pasen los amigos de la iglesia! ¡No! O sea, me incomoda. Sobre todo el cumpleaños. Es como cuando te cantan cumpleaños feliz. ¿Qué haces? Es la peor pose. No sabes qué hacer. Ya. Ahora, agrégales a una persona que no está cómoda en grandes grupos de personas que te gritan ¡Sorpresa, feliz cumpleaños! Y todo... Entonces, sí. Me fallas. Eso pasó que me... Para parte de todo esto, contamos del Happy Verde y me clavaron en el pastel. Básico. Lo disfruté mucho en ese entonces. Ahora yo me veo como desgraciados. Ahí iba a entrar a estudiar cine. Ahí vemos a Raúl Alejandro de 45 años. No. Esto ya... Esto es mi break. Es que no te acabé de contar antes. Perdón, siéntese. Estudias de música. Estudié música. Me di el break. Y ahí mi mamá me dijo... ¿Qué hiciste de break? A los seis meses... No, no. Estaba trabajando. Daba clases de música. Enseñaba armonía. Enseñaba solfeo, audio perceptiva. Dí clases a niños. Corro rápido. Claro. Dí clases de piano en niños. Y ahí mi mamá ya a los seis meses la perdió. Dijo, ¡Tienes que hacer algo de tu vida! Y fue como, ok, ok, ya. Empezamos. Me dijo, vamos a averiguar cualquier carrera. Y de ahí fue como, ok. Entonces finalmente dije, mamá, ¿sabes qué? Arquitectura, ya. Hagamos arquitectura, ya. Hice el pre. Entré a la carrera. Y de ahí ya fue como, ya no quiero hacer. Porque en el pre creé mi grupo. Y cuando ya entramos a la carrera todos fue como, a distintos paralelos. Y fue como, o sea, tengo que volver a acoplarme de nuevo. Ya estando en una universidad pública donde mi neurodivergencia no existe para esa gente. Y, o sea, no. ¿Qué es? Claro, fue como súper, hiper, mega abrumante. Y fue como, no, no. Y lo que pasó fue que mientras hacían mis trabajitos hasta las dos, tres, cuatro de la mañana, veía películas. Veía los detrás de cámaras de los DVDs. Y fue como, ay, qué cool hacer una película. ¿Será qué? Entonces empecé a buscar y dije, ah, mira, sí existen escuelas de cine. Y ahí fue como, quiero estudiar cine, papás. Ya. Fuimos a conocer el lugar. Mi mamá me dijo, ¿quieres o no quieres? Que sí, sí, quiero. Me dijo, ok, esta es la última. Esto tiene que ser. Y fue como, ok, ya. ¿Te graduas? ¿Por qué? Claro, fue que ya, ok, ya. Y mi papá me dijo, ¿sí te gusta? Sí, bacán. Si no estudias tú, estudio yo. Y quítale, o sea, ¿sí sentiste que era lo tuyo? Yo entré por ser director. Y cuando estuve en la universidad podía ser actor también. Y que me gustaba fully y que aparentemente lo hacía bien. Porque esta fue una foto así que fue como, wow, descubrimos un actor. Sí, claro, y yo veía esa foto y decía, wow, me veo medio guapo. No, no, tiene intención, tiene intención. Pero claro, pero en cambio cuando vieron la foto en la asignatura fue como, esto es presencia, hay la mirada, tiene una intensidad. O sea, más que nada era presencia. Hay presencia. Y fue como, ok. Y de ahí apareció Enchufe en mi vida. ¿Cómo apareció Enchufe en mi vida? Yo les conocía pues porque estudié con ellos. Obviamente cuando inició el proyecto yo les tenía mi Facebook, entonces compartían los videos y yo los veía, me gustaba full, decían, que me fue cool, eso está muy bacán. Y de verdad me gustaba mucho lo que estaban haciendo, estaba harto del trabajo en la iglesia porque me explotaban. Y yo hacía 25 programas semanales. Bien. Oigan, ustedes quejan con uno. Sí, 25 programas para cuatro canales distintos. Pero bueno, apareció, le molesté al Jorge como tres meses por decirle como oye, llámame a actuar, está súper cool, llámame a actuar. Ah, ¿tú se dependías? Claro, yo le dije, o sea, como le escribí, le digo, oye, está súper cool lo que están haciendo, llámame a actuar. O sea, estoy disponible para actuar. Ya. Me dijo, sí, 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 de una. Y de ahí le escribí tres meses después otra vez y después de eso a la semana me escribió el Danny Paz que es el de Rayas acá y me dijo, oye, queremos ver si es que puedes grabar, tenemos un personaje para ti. Y dije, de una. Chichico. ¿Comenzaste con Chichico? Claro, ese. Oye, jueves, es verdad. Para ese video me llamaron. Me llaman y me dicen, vamos a grabar en la mañana, esto es en el Colegio de Contadores de Quito. Muy bien. Y me dicen, tenemos un personaje para ti, entonces te vamos a mandar, me manda, me dice, tú eres López. ¿Cuál López? Me dice, el que dicen Chichico, ese eres tu hija. Bueno, y fui, grabé, me sorprendí porque grabaron hiper, mega rápido. Y ese día había un problema, entonces alguien, otro actor viene y dice como, no, yo soy López. Le dicen, no, 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 tú eres tal personaje. Entonces me dice a mí, porque yo estaba sentado donde le dijeron que se siente López, me dice, no, yo voy aquí. Le digo, ah, bueno, pero es que a mí me dijeron que era López. Me dice, no, tú eres de otro y me mandaron allá. Bueno, me senté allá y íbamos a empezar a rodar y el Jorge se ve y me dice, ¿por qué estás ahí? Le digo, porque me movieron aquí. Me dice, no, tú eres López, tú eres el que le dicen Chichico, párate. Fue como, bueno, entonces me fue y me cambié de vuelta y de ahí empezamos a grabar y ahí ya explotó Chichico. Claro, y de ahí ya, Chichico se volvió súper mega conocido y lo peor es que nadie se daba cuenta que era mi cara porque sale tan poquito que nada. Ya cuando salió este video. Claro, y este ya fue Chichico. Ahí sí ya fue el protagónico de Chichico y todo. Bueno, antes de esto hice otros videos que no eran Chichico. Entre supletorios y este hay como tres, cuatro videos donde salgo de extra figurante donde no soy ningún personaje. Y ahí viene la etapa Chichico. No me llamo Chichico, sí me llamo Chichico, tuviste conflicto con Chichico, ¿ya estás de buenas con Chichico? Estoy de buenas con Chichico. Ya. Me llevó 10 años. Ya. No, no, a ver, yo no tengo bronca con Chichico. Chichico es súper interesante como personaje es muy bacán. Muy buen personaje. Sí, sí, es muy bacán. Es como, lo que a mí me pasaba es que yo no era, fue, para mí fue abrumador la respuesta de la gente. Claro. No sabía cómo manejarlo. De hecho, porque ya saliste, ya fuiste ese personaje primero y ya estuviste con otras cosas. No, sino que no sabía cómo manejarlo. El día que salió el promo para el video de la farmacia, ese día di mi primer autógrafo y mi primera foto y era un promo. Y el día que, y después de que salió el video, ya fue muy denso. Solo al día siguiente ya era denso. Ya fue como, ¿qué es esto? Ya se multiplicó. Esta vida no es la mía. No, porque estaba la cúspida más de Chufe TV. Claro, o sea, ese video tuvo dos millones de views en menos de 24 horas y después fue boom, 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 boom. Salió en un montón de lugares y todo. La cuestión es que al tener esta respuesta tan masiva, la gente, le tiene mucho cariño al chichico y es súper bonito. Pero sí hay esta línea donde no saben diferenciar que yo no soy chichico. No eres chichico, claro. Que al contrario, tú que me conoces sabes que yo no soy. No me parezco en lo más mínimo al chichico. A ver, pero si tuvieras que sincerarte y decir, ¿qué tienes de chichico? Creo que en ciertos aspectos la inocencia. Ya. Porque a veces como no cacho el sarcasmo. A veces. A veces como que no, no, te digo como, para mí es lo que me estás diciendo 100% real, no hay sarcasmo. Yo cacho el sarcasmo cuando me lo dices o cuando es demasiado obvio. Pero de ahí en general no cacho el sarcasmo. Pero aquí, de chichico, pasaste, hiciste más personajes, pero no solamente trabajaste actor. Hiciste más cosas en el chico. Eso fue cuando venimos del periodo. Yo había llegado a la empresa hace tres meses cuando esto pasó. Cuando yo llegué ya habían pasado los 100 mil. No, perdón, el millón. Ya se había pasado el millón y la placa llegó como tres meses después. Y de ahí ya entré a trabajar a la empresa y mi primer trabajo, porque en ese entonces ya íbamos a salir en televisión y había que buscar todo el material de todos los sketches que iban a salir a televisión. ¿Sentiste la diferencia de salir de la red a la tele? Sí, claro. La diferencia fue que gente de otros espectros de edad te empieza a reconocer. Gente más pequeñita y gente mucho más adulta. Eso fue la diferencia más grande. Y sí, se vuelve como un poquito más vacío. Te preguntaba porque también hiciste más cosas en el chico. O sea, trabajaste en esto, justamente editando. Estuve en edición como un año y de ahí fue que en alguna cosa que pasó que no podían conseguir una alocación, yo dije como, ah, pero hacemos esto y ya. Me dice, ya, pues haz. Hice y me dijeron, como logré la alocación, me dijeron ya, pa, a producción. Y me quedé en producción, en enchufe. Yo hice producción 2014, 2000, bueno, al final del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, un pedazo y de ahí ya salí. ¿Saliste de enchufe por qué? Salí de enchufe porque abrí mi canal de YouTube. Y dijiste, me hago yo salir. O sea, bueno, realmente esa fue la segunda vez que salí. Ok. Porque la primera vez el gerente se enojó porque me fui a trabajar a otro canal. Por un par de meses me fui a trabajar a otro canal actuando porque en ese entonces ya habíamos terminado de hacer la temporada. De una plataforma. De una plataforma. ¿Es un canal de YouTube? No, no, un canal de televisión. Me fui a otro canal de televisión en Guayaquil. O sea, aquí. Me dieron chance de experimentar en televisión que yo nunca había hecho. Y bueno, ese es el primer episodio. Y al... ¿Qué veces no pareces vos? La pie chiste ahí. A mí pareces hijo del Anthony Swoja. Exacto. Este es el ambiente, todo. Y bueno, como a los dos meses hubo igual, una cosa ahí de mal comunicación y le dijeron como ya le hicimos filmar por el año entero. Y el man se deschavetó y me votó. Y a la semana hubo modificaciones en el programa y yo dije ya no quiero estar aquí porque para estar actuando un día a la semana ya va a empezar la nueva temporada de Enchufe en Quito. Me voy. Gracias por todo. Adiós. Linda la experiencia, pero no mismo. Me regresé a Quito y le digo ya estoy en Quito de vuelta y le tocó después de indemnizarme contractarme otra vez con un mejor sueldo. Y participaste en Mortal Glitch. Pero eso es mucho después. ¿Mucho después? Esto es mucho después. Hice igual en Chufe, ahí viajé un montón. 2017 grabamos dedicada a mi ex. Ya, ok. Sí, sí, sí. Grabamos en Colombia dedicada a mi ex a final del 2017 y de ahí 2019 solo actué en Parcosas y esto se grabó al final del 2019. A mí me gusta, te decía que mencionas todas estas cosas porque mucha gente piensa que es simplemente esta cuestión de ya llegué, lo logré, soy actor. No. Es un caminote. Es complejo. O sea, sí, desde afuera se ve como llegaste, pero la cuestión es que para llegar ahí es súper difícil, mucho tiempo, mucho esfuerzo físico-mental, mucho sacrificio personal y emocional. Bueno, ¿ha valido la pena? Sí. Siempre me preguntan en mis en vivos qué hago, me dicen como volverías a estar en enchufe, a pesar de todo lo que ha pasado porque es hermoso, precioso, peleas, todo se va al diablo, luego te haces de buenas, luego todo eso. Con todo eso, siempre. O sea, volvería a elegir mil veces estar. O sea, estar en enchufe. No solo por eso, no solo por eso, fue un privilegio. O sea, es un privilegio que muy pocos pueden tener. Bueno, hablando de privilegios que pocos podemos tener, sabemos que cantas bien bonito. Así que vamos a hacer una prueba. Venga, por favor, graba. ¿Qué? Ah, por eso está la guitarra ahí. Malditas. A ver, tú vas a tocar la guitarra. A ver, yo toco, pero vos cantas. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué canción? No sé. ¿Una que tú se... Una canción. Una canción. ¿La de los de adentro? Sí. Dale. ¿En qué estás? Está en re. ¿No? Ya. Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti y para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico a esta canción Ey, ey, ey Mucho bien Qué lindo Canta límite Canta, baila, actúa Imagínate Cocina Limpia Vamos, vamos Y además hace unos ceviches buenas Cevichucho Ponemos después de esto Con más de Raúl Cantar aquí En el Buscarra Hay que encontrar Hay que encontrar Para seguir Hay que encontrar Para seguir Y seguimos aquí Con Raúl Santana Hombre de muchos talentos Entre ellos Y realmente esto digo Con mucha admiración Me encantaría hacer esto Me encantaría tener esta habilidad Manual que tienes Pero te dedicas a este hobby Muy interesante Gracias Qué bueno que te parezca interesante Porque a todo el mundo le parece No, no, pero me parece Me parece que no solamente Es la hechura O sea, porque tienes La cuestión de Digamos, de artístico Y sí tiene una cuestión De plasmar tu yo ahí Pero también es hasta histórico Sí, sí, sí O sea, tiene mucho Mucho de Bueno, vamos a ver Hablamos del modelismo Que no es del modelaje Por si acaso Nosotros aquí Generalmente tenemos Solo, digamos Invitados que modelan O sea, yo modelo aviones Claro, tú modelas aviones Sí, sí, sí Aviones, barcos Lo que sea Ok Bueno, a ver A ver ¿Cómo nació Y cómo le haces? Mi papá me compró Un avión de estos Cuando tenía seis años Lo armé Seis Ya Quedó ahí Entonces, obviamente O sea, armé ese avión Tenía seis años A los dos días Ya no existía el avión Claro Sí, porque Vuela No, no Yo le hice aterrizar Así en un corredor De mi abuela Y pa, pa, pa Las llantas Porque sí son delicados ¿Eso hiciste vos? O sea, son armados Y pintados, ¿no? Por eso Pero la pintada Hiciste vos Claro, la armada La pintada Pero además Hay una investigación O sea, no es que Cogiste cualquier avión Sino un avión Que sabías que tenía Perdón, no, ver Yo estoy obsesionado Con la cronología Imagínense cómo me obsesiono Con que el avión Este bien hecho Tiene que estar bien hecho Entonces, sí, sí Hay un trabajo Tienes uno de estos Que te ha salido mal O, digamos Tiene un jaspeadito Por ahí Que no te hace contento Y que está ahí En tu vitrina Y que te regresa De siempre Ya estaba pintado De azul y blanco Y no me gustó Dije como Voy a quitar Puse el tiñer Disolvente Le puse así Empecé a hacer así Y se empezó a regar Y se dañó la pintura Y dije, ya nada Y le metí así En tiñer de cabeza Luego, ni sé qué Luego por aquí Y luego, alijar Y me tocó lijar Ahí están todos los aviones Pendientes ¡Qué bestia! Y hay más ahora Ahí tienes una pequeña fortuna Ahí hay Dos motos eléctricas De plata ¿Uno de estos qué? Unos 30 aviones Es que depende Ponte Ayer me llegó uno Que me compré Por mi cumpleaños Que me regalé a mí mismo Bien Porque te quieres mucho Claro Me regalé a mí mismo Porque estaba en Austria Es un modelo del 74 Un 747 Del 74 De los originales Primeros que se hizo En plástico Ese me costó 70 dólares ¿Qué haces? O sea, encima más Tienes las dos O sea, no solamente Que son cosas nuevas Sino que también Ya te vas a los Al colección Claro, que ya eres coleccionista Claro, pero a mí me vale Yo abro y construyo No, no por eso No le dejo en caja No, no, pero no le das más valor Al que es Que es del 74 El juguete O sea, no el juguete El kit O sea, el kit El kit es del 64 Del 74 Qué loco ¿Cuántos has hecho? ¿De esos? ¿En general? No sé Es que a ver Yo hice a los 6 años de ese Después hice un par más Que me regalaron Y después se acabó la plata Entonces ya no había plata Para comprarlo Porque eran caros Y durante mi adolescencia Porque siempre ha sido Mi escape creativo Hacer cosas con las manos Entonces hacía plastilina Tiene una bola así De plastilina De todos los colores Que ya se hace verde Sí, sí, sí Verde café Y así Entonces yo hacía aviones Con eso Y después ya en mi adolescencia Porque me acordé Que existen estos Pero no tenía plata Para comprarlos No tenía plata Para comprarme Los hacía de palos de escoba Y para darles el grosor Les envolvía en yeso Y de ahí iba tallando Sobre el yeso Entonces Hice toda una flota Como de eso Después, ¿por qué ganaste La casa de jengibre? La casa de jengibre Sí, algo así Esto es Trump Ey, pido recalificación Vamos, te gusta a todos Oye, pero Quítenle los premios De la Niki ¿Por qué? ¿Por qué avión? Soy una persona Que necesita entender El por qué Y me sorprende Que una cosa Que pesa Cientos de toneladas Esté allá arriba O sea, es alucinante Lo lindo, lo lindo de esto Es que ya Tienes algo asegurado Para que te regalen Tus cumpleaños De navidades Claro Día del niño A mí regálenme Lo que sea Regalé Estoy feliz No importa que sea repetido ¿Qué? No importa que sea repetido No, mejor Sí, mejor Yo tengo Ahí hay muchos repetidos O sea, yo ayer Que recibí mis modelos De mi cumpleaños Tengo ya Ocho del mismo Pero los ocho Van a ser distintos Ah, bueno, claro No es que van a ser De la misma rodilla Son ochos distintos Qué lindo O sea, tienes tu flotita Bueno, hablando Hablando además De cosas diferentes Y ponerle Tu estilo a las cosas En tu canal de YouTube Haces precisamente eso Te muestras Diferentes Diferentes facetas O sea, es Sí, pero Este canal de YouTube Es una cosa No es densa Pero es como A ver El canal de YouTube Originalmente nació Como un Un proyecto conjunto Con Enchufe Ok Donde lo que íbamos a hacer Era como Mostrar El El detrás De cámaras Ah, no era un spin-off No era un spin-off O sea, era de la misma forma Un spin-off De canal Pero de nosotros O sea, como Nosotros como seres ¿Entiendes? Entonces, ponte Durante el 2000 El ser detrás Del actor Claro, el ser Los seres Entonces, claro Como yo era Ah, o sea, a sacar El resto de actores También en tu canal Es que siempre era mi vida O sea, la idea era esa Entonces, ponte Ahí, viaje a Bolivia Viaje a Nueva York Nos fuimos a Colombia Hicimos ni sé qué Hicimos ni sé cuánto Pero Ahí está, viaje a Bolivia 1.4 Sí, sí, viaje a Bolivia 1.4 La Nati Nos fuimos a dar un show En vivo En cuatro ciudades de Bolivia Haciendo como teatro Pero es un skate De enchufe en vivo Algo que me encanta De enchufe Es precisamente Esta cuestión De romper las barreras Que nosotros tenemos Aquí como ecuatorianos En México Les regresaban a ver Y les decían ¡Chucha! Sí, 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 sí ¿Cómo lo recibían a ustedes En estos otros países? O sea Sí, es surreal Pero había una aceptación O sea Porque aquí mismo Pasa muchas veces De que Capaz que incluso En resierre costa No queremos comprendernos Pero es que hay un fenómeno Interesante Porque si bien Los ecuatorianos Somos bastante permeables Las otras culturas Son en cambio Súper nacionalistas Pero Lo que pasaba Es que digamos En México La gente de cierta forma Nos veía y nos aceptaba Porque pensaban Que eran los mexicanos ¿De qué parte de México serán? Claro En Colombia Piensan que somos mexicanos Y a veces Cuando vas Te dicen Usted es mexicano Ya Muy nacionalistas Pero había esa Sí hubo Esa situación Por eso Pero además de ver Claro Eran fans Les gustaba mucho Porque se sentían Súper identificados Porque al final Los latinos Somos bastante iguales Por eso Eso te digo Eso me gusta de Enchufe Es nuestra bandera de exportación Sí Eso me ha pasado Con mucha gente De amigos que tengo Que han vivido en el exterior Como que Siempre es como Ah eres de Ecuador Enchufe Claro Entonces es como Bien hecho Muchas gracias Dios te pago en verdad Dios te pago Muchas gracias Y otro tema Que has hecho aquí también En tu canal Esto es maquillaje Es maquillaje O sea Que le bautizas de avión A la señorita Y le pintas No es Es otra expresión de arte Es pintar Es como pintar un cuadro Pero en una cara ¿Cómo es tu habilidad? ¿Seguiste cursos O es innato? No Esto es viendo Puro tutorial de YouTube Que aprendí Y practicando Yo también maquillaba En enchufe A la Maca A la Nati A la Carito A la Carlita Esto ya es con látex Pero lo bestia Oye pero esto es bien de moda Hay un TikTok Hay un montón de canales Mi preferido Ohio Aesthetic Por favor vean Ohio Aesthetic Pero los sábados no vean Los sábados no Tú sabes que es sábado Sí, sí Porque sale el video Está bien No soy tan fan No soy tan fan Pero véale Pero es la lo bestia O sea, no has pensado En dar cursos No, porque eso es un hobby Ok Eso es más un hobby Eso es algo que Es que es parte del arte O sea, es parte de Ya, si yo veo una pared blanca Y tengo el impulso de Ah, voy a pintar algo Lo pinto ¿Entiendes? Es lo mismo que me pasa con caras A ver, ya Y haces no solamente maquillaje También haces cabello No, eso sí no Maquillaje lo que quieras Pelo, no Ese me maquillé yo Ese soy yo Ese es vos Ese soy yo Estás guapas ¿Ves mis tetitas? Pero es maquillado No, son de verdad No, no es tu gusto No, sí, sí Es mío O sea, te hiciste el Sí, así Todo es la perspectiva No, no, no Te haces así Te haces así Y te tomas de arriba Te haces así Y te pones abajo Te pones la cinta de ducto Y te pones abajo Mateo 32, 24 Esa es mi viuda Así me dices Soy yo de viuda Bien, o sea Al fin de año, mira 30 de diciembre de 2016 Bien Y ese es mi pelo Solo que tengo extensiones 30 de diciembre O sea, estuviste un día antes Claro Es que este es cuando hicimos De viudas en la oficina No sé si esto es bueno o malo Porque, o sea Este es desmaquillaje ¿Cachas? Tres de soñar Te parece guapa Sí Esto al día siguiente Debe ser un problema Ese mismo día Ya fue un problema Porque no tenía toallitas desmaquillantes Ni desmaquillante en la casa Y me fui manejando Y era chistoso Porque me voy manejando Como a las 7 de la noche Porque nos quedamos Hasta súper tarde en la oficina 7 de la noche Me iba manejando con mis uñas Porque tenía uñas, todo Y de pronto en el semáforo paraba Y los tipos me veían así Y yo Y ahí llego a la casa Y me doy cuenta Que no tenía ni algodón Ni desmaquillante Digo, ¿cómo me saco esto? Me tocó coger el carro Irme al bosque Y bajarme así A comer Esmaquillante Y en la caja Hola ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno ¿Qué le pasa? Fue muy divertido Qué bueno Oye A ver Algo 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 que Tú Bueno Has dicho que eres Introvertido Pero digamos Tienes estas expresiones En tu canal también cuentas mucho de tu vida ¿Se te ha hecho más fácil? Creo que la experiencia Enchufe Y todo el acercamiento con el público Es lo que me ha hecho así O sea Cada vez que estoy frente a una cámara Para mí es No quiero decirlo Trabajo Pero se ha vuelto mucho más cómodo Porque ya lo asocio con Eso es lo que hago ¿No? No publico tanto mi vida privada Pero cuando lo hago Es O sea Siempre va con un objetivo Digamos Yo veo algo como La salud mental Que es algo que no se le da prioridad Yo veo algo que digo Podría ser mejor Lo expongo desde mi experiencia Ponte la neurodivergencia ¿Me entiendes? Es como Yo los viví Yo los sufrí Puedo ver a alguien que le pase lo mismo Lo expongo Para que la gente sepa Cómo me afectó a mí Y de hecho Bueno Y me parece muy importante Porque aprovechas justamente esas redes Y también haces La paquita Mira ¿Quién es ella? Esa es la paquita Es mi perrita Sí Y dices Justo ahí Todos piensan que yo la rescaté al adoptarla La verdad es que ella me rescató a mí al llegar a vivir Sí señor ¿Cómo te rescató? Porque la paquita la adopté Cuando estaba como a la mitad de la depresión O sea la gente piensa que es como Está súper triste la depresión Pero ponte a mí cuando me agarran mis días Es como ni siquiera me quiero levantar Es como La gente se preocupa porque te ven en una historia Y te dicen Ay pero peínate señora Estoy ocupado viviendo Tratando de sobrevivir el día de hoy Porque ni siquiera me he querido levantar de la cama Y usted se preocupa porque yo no me peiné Entonces el tener la paquita Me ayudó mucho al O sea tengo que levantarme no por mí Sino por ella Porque si yo no me levanto ella no come Si yo no me levanto a sacarle Ella se tiene que aguantar las ganas de hacer pipí Entonces es eso En psicología todo el mundo piensa que Ay el doctor No no pero dicen que Tienes que trabajar en ti No Y lo chistoso es que si Querramos o no Así seas introvertido Somos seres sociales Sí 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 El momento Lo que tú estás haciendo Lo que dices El momento que tú Das algo a alguien más Sea la paquita Yo creo que son tres Son tres Pero el momento que haces eso Realmente trabajas en ti Claro El momento que das Trabajas en ti Es que es como Mira así es como amanezco yo todos los días Esa es mi vida Qué lindo Sí Duermes con tres perros Sí pero Tiene mejor vida que yo Es que a mí con la gente me cuesta Empatizar Pero con los animales por alguna razón no Bueno Sobre todo con los perros Y realmente se ve mucho también De quién eres a través de ellos También es una cuestión de Nadie adopta perros viejos Entonces es como El Cris Le adoptamos porque Iba un año en adopción Y nadie le quería adoptar Porque tenía como 15 años Y fue como un traile A la persona que nos dio la paquita también Bueno y hablando justamente De compañeros Casi caninos No lo va a querer admitir Pero aquí está El que debía haber sido Campeón de Masterchef En mi opinión Pero eso lo vamos a ver Al volver aquí En El Buscador Hay que buscar para encontrar Hay que encontrar para seguir Hay que encontrar para seguir Y seguimos aquí con Raúl Santana Gran gallo, gran personaje Y gran profesional Y como gran profesional Está en TikTok Porque ahí todo el mundo Está en TikTok Y no está en TikTok ahorita No es nadie Los gringos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace? Justamente dice Que es tu red Es tu red favorita Entonces vamos a seguir En este momento Por favor También Échale Échale 6.8 millones Me gusta Explícame Porque yo no sé El 6.8 millones Es la suma De todos los me gusta Que tienen tus videos Oh, qué loco Y los seguidores Son cuánta gente te sigue Qué locura Bueno, entonces Vamos a ver un par Ahí está Este me hizo reír mucho Dicen Chochito, salúdame Es que es chistoso Porque es como Hay mucha gente Que no dice chichico Dicen chochito, chichito En la costa especialmente Me dicen chichito El chichito Y a la hora dicen ¿Quién es chichito? El chichito Les respondo Cuando me dicen Estás viejo Yo, brother Yo ya decía enchufe Cuando tú eras Un espermatozoide Claro Eso Yo ya era el nutricionista Mira cómo se mueve Sí, sí, sí O sea, para ser honesto Yo me siento bastante Ajeno a las redes Bueno, a ver ¿Pero qué te gusta ver? Porque ahí también se define Es que depende ¿Cómo es tu algoritmo? YouTube es aviones Ya, pero en TikTok En TikTok Hay aviones Hay maquillaje Hay clips de cero Serias y películas Me gustan también Fue los TikToks El History Talk Es muy bueno Te cuentan como tips De historia chiquitos En 30 segundos Bueno, y hablando de historia Hiciste historia En Masterchef Celebrity Ecuador ¿Por qué? Porque yo creo que Marcaste una... Para mí fue diferenciador Tu participación Gracias Y fue además Conocerte a vos ¿Por qué te pusiste Raúl Alejo primero? Porque todo el mundo Me conoce como chichico Y Raúl Alejo Esos son mis redes Ya Raúl Santana es muy largo Sí Y Raúl Alejo Es como el nombre De lo que hago en mis redes Entonces ese es mi nombre Artístico y... Oye, ¿y pensaste Pensaste en estar en Masterchef Alguna vez? ¿Te imaginaste? ¿O cuando te llamaron Dijiste... Alguna vez vi Masterchef Mis hermanas son súper fans De Masterchef Ya Ellas me hacían ver Cuando iban a mi casa Entonces me decían como Ay, veamos el episodio Que no hemos visto Los del... Tres episodios de los hermanos Entonces me hacían ver Y yo decía como Ay, pero no sé qué Y me quejaba de Ay, pero es tan fácil ¿Cocinas? Aparentemente sí No, no, pero digo En tu casa O sea, sí, sí le hacías Ahora sí Cocino más Cocino más Pero sí le hacías O sea, sí tenías un gusto Sí, sí Mi mamá le gusta mucho cocinar Y me enseñaba a mí Y a mí siempre me ha gustado Desde que tengo 10 años Cocinando Bueno, a ver Lo que tiene que saber la gente Es que es un juego Sí Entonces tú jugaste En muchas ocasiones jugaste Esto mismo de bajarle A Sergio A Sergio Que fue tenaz Pero el... Cómo manejaste el ping Y cómo cocinaste O sea, realmente Te vi nervioso Sí, sí Te vi inseguro Y me pareció rarísimo Porque cocinabas bien Sí Eso no cachaba en la cabeza Es que hemos Toda la dinámica Ve, cachete La casita Una casa ahí De tres plantas Y recreamos la casa Y nos salió igual O mejor Pero, a ver, no La cuestión es Cada vez que llego A un espacio nuevo A un grupo nuevo Me cuesta acostumbrar O sea, y sí Al inicio es como Y aparte la presión De la competencia Porque la gente piensa De verdad A mí muchas veces Me han dicho como Ay, ya Dile la verdad ¿Sí les desean Qué iban a hacer? Y es como no No sabemos qué vamos a hacer Yo le decía Yo me enteraba El día que entraba ahí Entraba a esa cocina Me paraba ahí Y ahí me enteraba Qué íbamos a hacer Como todos Quiero destacar esto Aquí Mi pana Raúl Tenía todo el brochure Pegado en la En la agenda En la agenda Tenías recetas Eres de los que más estudiaba Sí O sea, realmente Pero por conocimiento Ya, eres un ñoño Pero te tomaste en serio O sea No, sí Pero es que sabes Que también Lo que dices tú De jugar Súper chévere Último delantal negro De la temporada Y solo me dieron Porque el Antonio Me puso el ping Porque él tenía el ping Y me puso el delantal negro Todo bien Es parte del juego Yo no me enojé Ese día Fue como Ok Es más No puedes cocinar ahorita En la salvación Mejor Descanso Cocino mañana Pasa tan rápido Las cosas Y así Tum, tum, tum Que no tienes tiempo De procesar ahí adentro Y recién cuando sales O cuando ya se acaba el show Era de Cuando ya se acaba el show Y no digo De cuando se acaba de grabar Cuando se acaba de pasar Sí, sí, sí Y ya se acaba el show Y Nicki ganó Y todo Ahí recién empiezas a procesar Lo que pasa Por eso, digamos Mucha gente me decía En los episodios Yo veía en Twitter Que decía como Esta Es chichico mediocre Porque había un man Que me odiaba en Twitter Sí, chico mediocre Su equipo no gana Pero igual está feliz Claro pues Porque no me importa ganar Me importa no tener Delantal negro Porque no quiero cocinar En eliminación Eso es el objetivo Lo que tiene no es que Es el primero Si ese es tu complejo De tengo que ser el mejor Es problema tuyo Yo que estoy en este juego Con que no esté En el equipo perdedor Estoy bien Justo sé Esto fue un O sea, piensa que fue fresco Pero sí pega pues Claro, a mí me afectó Claro, y te afectó después En la calle te decían algo O sea, hay gente En serio te iba En la calle la gente Se enojaba Por tu culpa Una señora me dijo Que me iba a pegar Ahí donde el Sergio Que era súper fan del Sergio Me dijo Cámbiese la cara Para que la gente No le reconozca Porque es un traidor O algo así Y me dijo A mí me conmocionó La vez Yo estaba en el balcón Cuando tú Cuando tú te fuiste Sí Para mí Ese fue el momento Mío más difícil De verte a vos Pero cuál fue Más difícil para vos A ver, es que en serio Yo no quería Que te vayas, loco Nadie quería Que me vaya O sea, no Es que aquí Es gran tipo Gran pana O sea, eres Sí, pero ya O sea, a ver Ese día estaba súper mal Sí Estaba muy mal Desde la mañana Desde, a ver Desde el día anterior Desde que grabamos La parte de la salvación Haciendo los sándwiches Ajá Yo ya estaba mal Entonces con la panza Y es básicamente La acumulación del Sí, estabas verdes Ese día La acumulación de O sea, el estrés Las dinas que tuve En el reto de campo Todo Entonces Me sentía muy mal No me podía concentrar Pero también era una cuestión Y creo que esto es una parte de Cuando me doy cuenta He crecido Porque también fue una decisión De ganar Y tener el título De Master Cheve Es más importante Que mi salud O sea, porque Ok, puedo sacarme la madre Cocinar increíblemente Salvarme Pero mañana Que tenemos que volver A hacer esto ¿Cómo voy a estar? ¿Y cómo voy a acabar? Porque faltan ¿Cuántas semanas faltaban? A veces ni mañana Si hoy tarde Exacto Tres semanas faltaban Para terminar El programa Bueno, ¿pero qué ganaste? ¿Ganaste mucho? No, una experiencia Cuando me fui Me dio mucha pena Como dije en la entrevista Yo no No iba a extrañar El programa en sí Les iba a extrañar a ustedes El título es más importante Que mi salud No lo es No lo es Y estoy totalmente De acuerdo con vos Aunque Yo sí creo que Aguantabas un chancito más Y yo sí creo que vos eras No aguantaba más Pero aquí la prueba Vamos a A continuación Vamos a la prueba ¿Qué? De que tú tienes Una capacidad innata Para la cocina ¿Qué? Y aquí lo vamos a mostrar Con papeles Ah, ok Por eso Vamos al siguiente reto A ver Verás Esta es prueba Tenemos aquí Algunos Alimentos No, no, no No, no No es nada vivo No es nada vivo ¿Ya? No, no Pero veo que me vas a poner eso Entonces Sí, o sea Claro Nos vamos a tapar los ojos Ya Pero tú A ver Tenemos cuatro, cuatro Ok La idea es identificar Qué te estás metiendo a la boca Ok Eso es como Todo es comestible No, no Todo es comestible Y normal No, no No es nada así Pero que es normal O sea Depende de dónde O sea Digamos común Ok, a ver Ya, entonces ¿Qué quieres? Movemos Fila No, así Así como estoy Así de igual ¿Cuál quieres tú? Sí, sí, sí ¿Qué fila quieres tú? Esta Ya, entonces Vente por acá Vamos a hacer esto A ver Ya Tú no verás, verás No, no, no veo La típica trapa De vez de por abajito Ahí A ver ¿Cuántos dedos tengo? ¿Dos? Sí, está viendo No, tengo cinco Pero tenía subidos dos ¿Estamos listos? Vamos con el primero, ¿no? Sí Vamos con el primero Fanfarria Ven, ven Yo, yo, yo Pero tú solo abre la boca Ah, yo solo abro la boca Sí, sí, claro Ya que Es sensual Tu servilleta ya Claro, esto grabaron para redes Ya Ya Dime qué es Sí Te doy una pista Dígame Me vale un Ah, es pepino Ya, pepino Dulce Dulce, ya Ah, sí sabía pepino Pero dije como no es la textura del pepino Ya, muy bien Vamos a hacer siguiente ¿Sabes? Es la primera vez que como pepino en mi vida Pepino dulce Ah Sí, 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 nunca lo pido Ay, la pepino dulce Segundo Mayonesa ¿Pero con qué? No hay mayonesa Se sabe a mayonesa No, salsa bien gringa Pónsele las ensaladas Ranch Sí, ranch Salsa ranch Estoy acabando Pero creo que está No, no, no No, no Este creo que es una salsa ranch Que le han dejado en el carro Creo No, no, sí sabe a ranch Porque sentí la textura Sí, a ver ¿Listo? ¿Y? ¿Lechuga? ¡Bien! Fuerte el aplauso Muy bien Listo Campeón, campeón Has logrado Has logrado todo Es la verdad Con una cupiza Con ayudita Es la primera vez que como en mi vida Y cortado de esa manera Con las manitos estas de producción Que se han de hacer Polvo, ¿no? Ponte vos Porque yo no puedo Yo no alcanzo a ponerte Ay, yo que soy maquillista Que no sé qué Pero no A ver Acuérdate que me fui Cuando me puse No ve yo nada Ya Si me puedes dar pistas Es que no mismo No le doy Chuta, pero es que no sé Qué es esto Vamos a ver No, sí creo que sé Qué es esto A ver Abre la boquita Usted lo que sea Está bien desabrido No es nacional Es nacional Yo he comido en México esto Y le ponen Valentina O chamón Tienes que ponerle algo Para que sepa algo Para que sepa algo No, no, no O sea Es como O sea Tiene texturas de una manzana Me doy, me doy Jícama Anda, jícama Mucha Sí, bueno Ya Hijo de madre Es cierto que es la jícama Ok, esto creo que está La jícama siempre va Tiene que ir con otra cosa Ok A ver Poquito porque es Poderosa esta ¿Ají? No Presta, presta Abre, abre Soya Viene de un molusco Tiene un molusco ¿Salsa de anguila? No La anguila no es molusco No es molusco, pero No No sé ¿Salsa de ostión? ¿De ostión? Así dicen Escucha, pero eso me hicieron las compras, vean Qué bueno que no elegiste a anguila Han ido a la ferretería A su confianza Hace las compras de la comida A ver, Moquita Este sí sabes qué es Mmm Quesito Gouda Muy bien La gouda Eso sí sabe ¿Y esto qué es? Eso sí sabe ¿De queso sí sé? Uf No diga A ver, presta, presta Preparó, si no estoy mal, Luciana En el grupo de Luciana prepararon esto Es verde Verde de color espinaca ¿Qué? Pero no es Kale ¿Sí? Es Kale Es Kale ¿Por qué no es Kale? Porque creo que han hecho las compras Donde no es veras Es Kale Es Kale No, o sea, está bien Está bien, está bien Pero en todo caso, campeón, campeón, campeón Ahí está Raúl, alias, no me llamo Chichico No me llamo Chichico Ya, y no le dan queso tampoco No Toma, siento de nuevo ¿Ves? Aptitud tienes hasta en lo que no Hasta en lo que no te gusta No, no, pero saber cocinar y reconocer Son dos cosas distintas Bueno, aparte de probar comida en mi programa ¿Qué planes tienes? Las redes sociales ahorita Ahorita estoy Quiero empezar a sacar cursos de modelismo ¿Ya? Porque mucha gente me pregunta Como dónde se aprende Dónde aprendiste Si enseño Entonces quiero Porque de ahí tienes muchos O sea, tantos años de haciendo Tienes muchos tips Práctica O sea, pero tienes mucha maña también Sí, pero también creo que es una cuestión A ver, algo que he podido también ver Es que mucha gente es como Quieren aprender Y hacerlo perfecto a la primera Entonces creo que parte de esto es O sea, enseñarte a hacerlo Pero enseñarte que Es un trabajo creativo Pero antes la última pregunta Dígame Siempre tenemos la última pregunta Por favor Vamos a poner las imágenes en la pantalla Ahí claramente estás tú Y la pregunta que siempre hacemos es ¿Qué ves? ¿Cuándo te ves? ¿Qué veo? Veo Veo mucha felicidad La verdad Veo mucho O sea Creo que he aprendido a ser Una persona que Justamente no me conformo con hacer Lo que el resto quiere que haga Siempre he sido como Yo quiero hacer eso porque sé que esto me va a hacer feliz Y creo que eso he hecho ahí Y es lo que se ve ahí Fuerte el aplauso para Raúl Santana Venga Cata, un abrazo Dios te pague A ti Dios te pague, muchas gracias Y gracias a ustedes Porque gracias a Tantana Y también a toda nuestra comunidad en YouTube Dios les pague Y les dé el doble por hacer el aguante en este programa Que lo hace también un montón de gente Bien, bien bacán Que no sabe ir de compras Pero es bien bacán Un abrazo Nos vemos en el próximo buscador Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!